Buenos días, hace una semana atrás aproximadamente, estuvo en Ciudad Victoria, nuestra escolta de concurso, donde fue convocado por el Pentatlón, previo a esto hubo un curso Matamoros, la cual logró el pase de Victoria a un estatal y con orgullo podemos comentar que en el estado participaron ocho preparatorias de media superior, algunas universidades y nuestra preparatoria tuvo la fortuna por su esfuerzo, su trabajo cotidiano, lograr el pase al nacional de escoltas convocado por el Pentatlón, donde tendrá lugar el día 22 en Tlaxcala, donde ya están preparando, reforzando actividades de la misma para representar a Tamaulipas en el concurso de escoltas convocado por el Pentatlón. Entonces es un orgullo porque la preparatoria tenía más de 30 años de no poner en alto a nuestra escolta y eso gracias al esfuerzo la dedicación de los muchachos. Son siete muchachos, son seis de la escoltas y obviamente llevan un relevo por cualquier situación. El concurso se compone de un recorrido tipo militar y consta también de 40 preguntas de la cuestión de escoltas y por los patrios y bueno, creemos que va a ser un buen papel representando a Matamoros, a Tamaulipas a nivel nacional, donde estamos seguros que la participación será todo un éxito el día 22. Muy bien.